Ella es estrella Y ha puesto su mirada en el hombre que ama En el hombre que ama Nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va atrás Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Macumba, Macumba